Música 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 Una cosa muy importante, aquí en Cuba todo se cuenta y sobre todo que mami explica como tu haces Música Yo lo cuento todo porque Elías y Arleti todo se lo comen y cuando uno va a buscar ya no tiene nada Entonces lo tengo que tener todo investigado Mami a ti no te da pena Música Música Vamos ahora a la tarde Música 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 Señores buenos días sean bienvenidos una vez más a mi canal Si no me conocen me presento mi nombre es Lieldis Dayana y en mi canal te hablo sobre la vida cotidiana de cubanos desde mi perspectiva y mi punto de vista ven este regalito que hay aquí es porque estoy en el balconcito de la casa y entonces ahí están las toallas para que se seguen Señores muchas felicidades mucha prosperidad muchas bendiciones para ustedes y su familia les quiero desearles en este nuevo año 2023 En el día de hoy les voy a estar haciendo un recuento de todo lo que sucedió el 31 de diciembre aquí en mi casa como lo celebramos mi familia y yo ustedes saben que yo estaba un poco triste porque esta fecha sobre todo me pega mucho así que a pesar de todo nosotros lo celebramos la pasamos muy bien y entonces les quiero mostrar como fue que pasamos esa fecha aquí como la celebramos nosotros así que tengo que decirles que el video entonces no comienza aquí así que vamos por el principio bueno señores ya es 31 felicidades para todos aún estoy así ahora mismo terminé de limpiar y aquí está mi mamá y mi hermana llenando la cesta para ese día tan especial mami dile algo ay no se que voy a decir que es mucho dinero que se ha gastado para poder hacer la sede miren y aquella está por aquí con los pelos de chocolate luego por comienzo les voy a enseñar como esta quedando la cosa los de los delitos n지가os No, no pago antes. Ven. Por allá está mía. Ustedes saben que yo sí la pongo en todos los videos. Y me chanquetas por allí que ahora mismo termine de limpiar. Los bombones. ¡Ay, qué rico! Venga, que es. Eso es para la cesta, es caliente, no es para ti. Y eso me saque todo es para él. Porque la cesta es... Para mí. ¡Mami! Voy a pegarla. Voy a pegarla ya. Dame uno. Es para la cesta. Es para la cesta. Ay, pero ahora no se puede comer nada. ¿De todos esos de adorno? Sí. Deme el mío. Ay, niña, te soltaba más. Si tú sabes, el cordero ya termina de colocar todo eso de la cesta, no me hago una cada uno. Ay, aquí tengo el mío, caballero. ¿Y el mío? Voy a contar lo que queda. Una cosa muy importante, aquí en Cuba todo se cuenta, y sobre todo, que mami explica cómo tú haces. Yo lo cuento todo porque él es de Atleti y todo se lo comen y cuando uno va a buscar ya no tiene nada. Entonces lo tengo que tener todo inventariado. Hombre, a ti no te da pena. Así quedó, con las cervecitas Bavaria y todas las cosas. Me da mi cuenta, ¿qué vas a hacer ahora? Retractilarlo, porque entonces todo el que llega, mete la mano y se lo come. Y no, eso sale en otro lugar. Pero aquí, en los guardados, pa' más después. Pa' el próximo evento. Pa' mañana, pa' pasado. Sí, sí, eso tiene que durar unos cuantos días, que hay bastante dinero ahí. Entonces, se va a retractilar todo. Para que nadie piense que eso se va a comer así, como así. No, mentira. Aquí quedó, señores, la canasta. Linda y hermosa. La canastica. Ay, qué feo todo lo que estás hablando. Esa es una cesta. Ay, qué linda quedó. Esa es un despaño, mía. Caio pa' posilar antes de borracharnos. Vamos ahora a la calle. Está robada desde ayer. Yo creo que la cazuela, este año se quedó chiquita. Porque alguien que trabaja también. Ya, ya voy a ver. Es que aquí no es cazuela, mía. Este muñeco se crea todos los fines de año. Cada vecino dona alguna prenda, ropas, sombreros. Y entre todos, conformamos el muñeco que se quema a las doce de la noche con la esperanza de dejar todo lo malo atrás. Y te tratamos. Y te lo dejo. Y te y dejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.